Señor, ¿dónde están los que predican la palabra de sus propietas? ¿Dónde están los políticos disfrazados de poetas? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde están todos los que se le atreven en las iglesias? ¿Dónde están todos los que aceptan dinero por debajo de las mesas? ¿Dónde están todos los que recen? Hay una respuesta pa' mí. Que si no me da todo bello, no me da todo bello, no me da todo bello. Ahora sí me llaman a todos los hermanos que paga la iglesia, ellos dicen que me aman a sus hechos a la especie. Algo cerrado, se saluden y lanzan mateando el paso. Muchos hay de sus saceros y otros no los traen piso. Llevando a muchos de ellos a lo largo del camino, tienen pene, no en la lengua, espirituales, asesinos. Son pejados de la vida, y le llaman a ese minuto, con la madre de los espíritus y dos amantes. Y en el cuerpo de la fe, al amor y de los ritmos, pero los aman a su prójimo, como a mi huido. Sabes que me dicen, amas, yo no sé de nada, que me tienen con la tiga y ya quieren sacar tu paz. Amas por perdón, amas y de misericordia, pero a sus corazones, a la entierta de mi corazón. Amo con mi cuerpo y misericordia, amo regalte con corazones, lleno de discordia. Amo confiar en el que me invitó a la iglesia, si haces que me ame, yo se hace, yo me deprecia. Amo con mi cara, que las zapas me brisa, si haces en serio, yo no todo lo que lo piso. Amo con mi cara, que las zapas me brisa, mi raci, si haces en serio, yo no te quiero como a mi amor. Ayúna la buena marina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!